Pese a la emergencia por coronavirus y la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sostuvo que no se perderá el ciclo escolar. Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario afirmó que el programa de educación a distancia Aprende en Casa tiene como objetivo continuar con el proceso educativo en preescolar, primaria y secundaria. La base de Aprende en Casa son los libros de texto gratuito, que lo tienen todos los niños y niñas de México. Hay buena relación entre los maestros y maestras y sus alumnos, y desde antes de salir dieron las instrucciones de tareas y cómo seguir los libros de texto. En ese aprendizaje se va a basar el avance en estas semanas. Y además, lo estamos reforzando con programas de televisión, que tienen como base los libros de texto gratuito.